Enmarcado en la celebración de las bodas de oro del Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes, durante el transcurso de la semana se llevaron a cabo las cuartas jornadas de literatura regional con la participación de prestigiosos escritores argentinos. Dirigido a docentes del nivel medio, estudiantes de las carreras de formación docente y público en general, el objetivo principal fue el de recuperar, valorar y difundir la producción literaria de los escritores de nuestra región. Es dable destacar que para esta edición se contó con la presencia entre otros del doctor Orlando Van Breda y del escritor Pablo Ramos, como así también la participación de escritores, profesores y especialistas destacados de esta parte del país. Las imágenes corresponden a una de las mesas de la primera jornada, cuya temática versó sobre la producción literaria en nuestra provincia, en lugar de la narrativa, a cargo de las escritoras Estela Maris Holguerá, Pilar Romano y Susana Piñairo. Siempre dentro del marco de la celebración de las bodas de oro del Instituto, a partir del martes 13 de octubre, se iniciará un ciclo de conferencias que llevan como lema Miradas para seguir pensando nuestro aporte a la formación. Agradecemos la invitación.